Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Gobierno, anunció que se publicará un decreto donde se plantearán sanciones a comercios que no cumplan con las medidas sanitarias. Entre ellas, suspender actividades por hasta 15 días a comercios que incumplan las medidas. Además, se podría cerrar el acceso a la cuadra donde se identifique que un 30% de los comercios no cumpla con las medidas.